Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es María del Pilar, para mis amigos soy María Pía, el día de hoy les voy a enseñar una receta como hacer un cheesecake o una torta de queso. Bueno chicas, los materiales que vamos a utilizar para hacer este cheesecake es un cuarto de mantequilla, el día de hoy les voy a enseñar una receta como hacer un cheesecake o una torta de queso. Gracias. 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 Gracias.